Misiones Misiones todos muy lindos, bendecidos por tu paz Pero tengo mi florcita, la madera en garupas Hay orquídeas en Montecaldo, y la lluvia no verá Pero luce más bonita, mi florcita en garupas Roca, tierra, verde, selva, admirada por su edén Garupas, lugar querido, tus mujeres son de ley Cuando encuentre yo el camino que tanto tiempo soñé Garupas será el destino donde viva mi querer Garupas, yo debo cantarte Complaciendo el corazón, en tu suelo está la veña Veña flor de mi pasión Hay orquídeas en Montecaldo, y la lluvia no verá Pero luce más bonita, mi florcita en garupas Roca, tierra, verde, selva, admirada por su edén Garupas, lugar querido, tus mujeres son de ley Cuando encuentre yo el camino que tanto tiempo soñé Garupas será el destino donde viva mi querer Garupas, lugar querido, tus mujeres son de ley Cuando te tenía no he pensado en todo lo bello del cariño Que me profesaste como niño porque siempre y siempre me has mimado Cuán dichoso contigo vivía en un mundo lleno de ternura Hoy solo me queda una magura que entristece toda el alma mía Pero no pensé cual un inconsciente yo te abandoné Hasta tardíamente mucho te añoré, mucho te busqué, más ya no te añés En mi soledad mi arrepentimiento se hace más tenaz Y mi sufrimiento me lastima más, tanto que jamás me perdonaré Tus caricias que hoy añoro tanto No olvides que un día para mí En aquella zona de alegría que se ha transformado en desencanto Me tortura, comproba y te llanto Que por mí me diste, fue sincero Cuando me dijiste yo te quiero Sin ti, sin ti me consumiría el quebranto Pero no pensé cual un inconsciente yo te abandoné Más tardíamente mucho te añoré, mucho te busqué, más ya no te añés En mi soledad mi arrepentimiento se hace más tenaz Y mi sufrimiento me lastima más, algo que jamás me perdonaré A su ritmo paternal Al señor del chamamé Al maestro a carta cabal Don Ernesto Montiel Sea este homenaje Entre Cordiona y Embaracá De Martín Riveros Al teclado sin igual Más tardíamente ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 Conozca Misiones. Amor, paz y felicidad encontrarás. Misiones, un sueño hecho realidad. Misiones, tierra argentina. Quiero pintar tu imagen. Bellezas de cataratas y saltos del rocorón. Misiones, tiene su encanto. Misiones, todo es perdón. Misiones, tierra bendita, provincia mía llena de amor. Yo bebo de tus arroyos la savia de juventud. Grabado en mis oídos llevo el sonido del iguazú. Primero Roque González. Más tarde llegó Andresito. Marcando todo un hito con ese grito de libertad. Marcando todo un hito con ese grito de libertad. Marcando todo un hito con ese grito de libertad. Yo me siento muy feliz, la alegría está en su gente que me hace revivir De posadas al dorado, de basúa o verá, he pasado tanto tiempo entonando este cantar Dicen que vieron por las noches tu figura lucir en un jardín El jardín es mi posada y en posadas soy feliz El ritmo del chote es misionero, es la gente, la fe, su juventud Juventud es mi provincia, de posadas hay guazu De posadas al dorado, de basúa o verá, he pasado tanto tiempo entonando este cantar Dicen que vieron por las noches tu figura lucir en un jardín El jardín es mi posada y en posadas soy feliz El ritmo del chote es misionero, es la gente, la fe, su juventud Juventud es mi provincia, de posadas hay guazu 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 ¡Gracias! 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 La cual derecha, le dio su mano al paisano Llámame cero, así te recorreré Don José Vito, confiaron en tu regreso Oh mi esposa, por ti negra, llámame El villaco, villaco, se te labrado Canta y baile, llama, es lo mejor Ya se reta, te transformo por su cauda Posada y reina de mi litora Este chamamé nace con los sonidos del alma Inspirado en la mujer que me da su cariño, su corazón y me ama Para vos tesoro mío, este mi chamamé Chamamé del alma ¡Gracias! 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 y posadeños, hemos logrado la gran verdad, cruzar tu vientre de mil centurias, majestuoso gran Paraná. El nuevo puente, Roque González, es un orgullo, a la hermandad, y lo protege, oh virgencita, la deita aquí, y la deita cual. Pronto el recuerdo, de los calcones, allá en el puerto, de visionar, serán los niños, de lejanía, de lancolía, y soledad, quizás un día, el restaurado, hijo cristiano, reclamará, doliente austero, de su costumbre, por los barrotes, en su anindad. Música Excelente aseo, y gran talento, de hombres fieles, a su heredad. Música 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 Yo vengo a entregarte el canto, que te prometió mi entraña, con gusto a la vida, con gusto a la vida, con gusto a la milenaria, verde, selva, guaraní. Música Y quiero decirte entero, que yo soy bien misionero, como el yerbal y el guerrero, don Andrés Huacuradí. Música Vengo a nombrarlo a Quiroga, pues se le escribió una historia, poniendo pasión y gloria, viviendo donde yucuaré. Y he de gritar al tanero, que aquí ha vivido el bombero, leyenda que es un misterio, como el yacillateré. Música Vengo a decirte en mi canción, lo que una vez te prometí, que he de gritar y con toda voz, soy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré, y esto lo voy a repetir, quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Vengo a nombrarlo a Quiroga, pues se le escribió una historia, poniendo pasión y gloria, viviendo donde yucuaré. Y he de gritar al tanero, que aquí ha vivido el bombero, leyenda que es un misterio, como el yacillateré. Vengo a decirte en mi canción, lo que una vez te prometí, que he de gritar y con toda voz, soy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré, y esto lo voy a repetir, quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. La costanera de mi posada es el progreso y el porvenir, lindo homenaje a Roque González, quien amarró su cano allí. Por mucho tiempo los posadeños, e ignoramos gran Paraná, pero volvimos a tu ribera, la costanera. Y por además, la costanera de mi posada, luce orgullosa el Itapuá, donde un día Roque González marcó la historia de mi ciudad. La costanera de mi posada. La costanera posadeña, luce orgullosa el Itapuá, histórica piedra redonda, dicho en guaraní, indiscutible. Posadas, posadas nació allí. La costanera de mi posada es el progreso y el porvenir, lindo homenaje a Roque González, quien amarró su cano allí. Por mucho tiempo los posadeños, e ignoramos gran Paraná, pero volvimos a tu ribera, la costanera. Y por además, la costanera de mi posada, luce orgullosa el Itapuá, donde un día Roque González marcó la historia de mi ciudad. La costanera de mi casal. ¡Gracias! 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 Cuando sueño con tus besos Mi pasión me vuelve lindo El edén de tu cariño Es un mundo de ilusión Alguien que llora hace tanto Con el amor al que se quiere Si se gana, si se pierde Era siempre una ilusión En mi mundo de ilusión Con amor busco el camino De llenar a tu cariño De la fe de mi pasión Muchachita me le doy El tesoro más preciado Estaré yo a tu lado Cuando diga el corazón Con solo nombrarte Chamigo Manuel de Asunción Estoy expresando el saludo A la recíproca amistad Corazón de oro te bautizamos Por pregonar con grandeza La expresión paraguaya Y nuestra música del litoral Agradecidos estamos por la hermosa distinción Pero en definitiva Es la folclórica devoción De litoraleños y paraguayos A quienes realmente debemos El fortalecimiento de la música guaraní En Argentina y Paraguay En ellos pues La identidad del gran corazón de oro En el latido de la hermandad 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!